Desde el año 20 de febrero El día de ayer comete un nuevo lapsus en un discurso al señalar que es presidente de los Estados Unidos desde hace 15 meses, olvidándose que asumió el cargo el 20 de enero. Y les voy a mostrar el video. El mandatario demócrata que juró el cargo presidencial en 2021, el 20 de enero, volvió a equivocarse en público. Dijo algo así, desde la toma de posesión el 20 de enero, es decir, o sea, de enero a cada 15 meses, bueno, no sé. Esto fue lo que dijo, les dejo el video para que lo analicen. Nos vemos en el próximo video y cuéntame tú en los comentarios qué opinas de estas constantes equivocaciones por parte del señor Joe Biden, que ha venido cometiendo constantemente el señor Joe Biden. Lo voy a dejar traducido para que lo puedas observar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.